Angélica Madrigal García, representante legal y gerente financiera de Versos Café Versos Café, además tengo que decir que he estado allá, me encanta y aquí lo presentan como un emprendimiento de tipo familiar que trabaja con pasión, amor y disciplina para fortalecer una sociedad más justa y equitativa con oportunidades para todos ¿Qué propósitos tan lindos? O sea, eso es lo que necesitamos, empresas que desde el principio, desde que nazcan, nazcan con propósito Definitivamente y que sea un propósito superior al hecho de ser rentables y sostenibles en el tiempo porque definitivamente nadie crea empresa para que ésta ni dure en el tiempo ni genere riqueza, eso está por sentado Pero además necesitamos un propósito superior que nos impulse y despierte la pasión y el compromiso no sólo con nuestros empleados sino con nuestro entorno Angélica, bienvenida a esta maratón de emprendimiento que hacemos negocios en tu mundo y créame, con el apoyo de coordinadora y bueno, ¿por qué tomas una taza de café en Versos? Es una experiencia Bueno, Ante todo, yo quería agradecer porque estoy muy contenta de estar participando aquí en este programa tan importante Bueno, Versos Café es un emprendimiento familiar, es un emprendimiento familiar que nació por la pasión y el amor al café que tenemos Entonces, digamos que la idea de negocio surgió prácticamente de la noche a la mañana En la noche pensamos en familia, bueno, ¿cuándo vamos a hacer pues esto realidad? Nos unimos entre todos nuestras ideas y creamos a origen del café que es la empresa, es la razón social y a partir de ahí creamos Versos Café, Versos Café es un emprendimiento que genera experiencias en torno al café Nosotros tenemos varias líneas de negocio, entre las líneas de negocio tenemos una tienda donde brindamos toda la experiencia en temas de bebidas, de repostería de cosas que el consumidor va a disfrutar como tal y también a partir de ahí desarrollamos otras experiencias tales como la venta de café procesado como el tema de catas de cafés, de charlas de cafés, también desarrollamos cafés a la medida del cultivo trabajamos de la mano con los caficultores aliados de las regiones de Antioquia y otras regiones de Colombia en la cual nosotros ofrecemos, digamos, ese servicio de café Pasión, amor y disciplina Tres conceptos, tres valores que ustedes tienen claros del principio Me parece que es importante que nos cuenten cómo se definen esos valores cuando uno está empezando a emprender de dónde salen, cómo se interiorizan para que no simplemente sean tres palabras bonitas sino que estén en la realidad, en el día a día de ustedes como emprendedores y que esto sirva de inspiración para quienes los ven Claro, mire, yo diría que para uno poder tener un emprendimiento todo tiene que partir desde el amor y la pasión porque eso lo impulsa a uno a seguir adelante eso lo impulsa a uno a... porque emprender no es fácil emprender es de decisiones entonces lo que nosotros hacemos, por eso se marca en esas palabras que son pasión y amor es porque eso lo impulsa a uno a seguir adelante a continuar, a crear más ideas, a trabajar unidos a hacer varias cosas que inclusive el emprendimiento de nosotros es familiar y eso genera también mucha unión genera pues precisamente que todos nos unamos para sacar este objetivo adelante que es hacer crecer la empresa de nosotros Bueno, yo quiero hacerte una pregunta que yo sé que muchos de los emprendedores que están en este momento conectados con nosotros también tienen la misma inquietud y es, ¿cuáles son esos tips que como emprendimiento familiar hay que tener en cuenta? porque tú bien dices, genera mucha unión pero también conocemos que como hacer empresa no es fácil el tema del emprendimiento familiar tiene que tener unos protocolos muy definidos ¿qué consejos le darías tú a esos emprendedores que quieren iniciar ese negocio con su familia? Claro, mire, son varios tips primero, hay que tener mucha organización entre la familia y definir roles y funciones porque como, digamos, precisamente todos nos conocemos muy bien somos familia, hay que separar muy bien lo que es lo familiar a lo que es... Entonces, definir roles desde el principio Separar y marcar la diferencia de la relación familiar a la relación laboral Exactamente Eso es como el segundo Exactamente, y todos trabajar con ese objetivo o sea, es el compromiso una cosa muy importante es el compromiso de todos ¿cierto? que todos pongan su planito de arena para que salga el proyecto adelante Entonces, si un emprendimiento familiar es maravilloso siempre y cuando todos se pongan, digamos, sus roles, funciones lo hagan con amor, con pasión y con mucha organización Angélica, llegó el momento de hacer el pitch O sea, que usted mirando a esa cámara nos diga ¿por qué ir a Versos Café y degustar un rico café? Y además, ¿dónde los podemos encontrar y dónde podemos ir a degustar ese rico café? Bueno, Versos Café, bienvenidos a un emprendimiento familiar hecho con mucho amor y pasión donde nosotros prácticamente lo que hacemos es poder mostrar lo que hace el campo colombiano darle valor agregado de eso que hacen los caficultores con esos cafés tan especiales nosotros mismos lo procesamos, los elaboramos y lo hacemos y lo damos a presentar al consumidor a través de experiencias nosotros somos desarrolladores de experiencias de café a través de tiendas, a través de catas, charlas de café y a través de experiencias empresariales ¿Dónde te pueden ubicar? Nos pueden ubicar en Premium Plaza también tenemos una página web que es www.versoscafe.com también tenemos páginas y redes sociales en Instagram Versos Café y también en Facebook y también a través de mi celular que es 310-444-5554 Finalmente, la pregunta que usted le quiere hacer a Diego Martínez que es nuestro experto invitado hoy y que nos habla del tema financiero que es tan importante a la hora de emprender Bueno, no, es que uno en un emprendimiento familiar tiene muchas ideas de negocio muchas unidades de negocio como varios ejitos, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es básica es cómo priorizar esas ideas que uno tiene cómo proyectarlas financieramente y digamos que a través de qué estrategias digitales podrían implementarse, por ejemplo, la venta de café a través de medios digitales, a través de plataformas comerciales Pero ahí hay dos preguntas entonces Una, básicamente es cómo priorizar el desarrollo de nuevas líneas de negocio Y la segunda es ¿Qué elementos digitales puedo utilizar para la comercialización del café? Sí, en internet, online Ok, perfecto Muchas gracias por esas preguntas Ya enseguida entonces va a venir Diego Martínez Miremos, ah bueno, por acá además ella trajo café hay que mostrarlo a ver que se vea aquí en la cámara que lo puedan ver Pero déjalo quieto pues ¿Cómo le parece? Bueno, que puedan ver ahí dice versus café café todo está demolido Esas son dos líneas que tenemos porque precisamente como nosotros somos experiencias de café podemos desarrollar varios perfiles entonces traje dos perfiles de dos regiones diferentes de Antioquia Qué bueno Aprendizajes de esta experiencia de esta conversación con Angélica Liliana Bueno, definitivamente lo que miramos Angélica nos deja muy claro que los emprendimientos familiares sí se pueden En algún momento estaban un poquito satanizados que hacer emprendimiento con la familia es muy complicado que las familias en vez de unirse terminan peleando peleando por la falta de compromisos por los recursos por la dedicación de tiempo Yo creo que ya es un claro ejemplo de que hacer emprendimiento en familia sí se puede si tenemos claro desde el principio cuál es nuestro objetivo y no sólo cuál es nuestro objetivo sino cuál es el rol de cada uno dentro de ese emprendimiento respetarnos el espacio familiar y tenerlo totalmente diferenciado del espacio empresarial Muy bien, excelente aprendizaje Por acá está Diego Martínez para responder las preguntas de Angélica Angélica, muchas gracias Hablaste de dos temas muy importantes Uno es el propósito Si usted va a emprender el propósito no es dinero pero el resultado sí es el dinero Entonces que cuando usted vaya a emprender o si tienes un emprendimiento en este momento lo más importante es el propósito que estás buscando con este emprendimiento Y lo segundo que habló Angélica la pasión O sea, la pasión es bien importante porque la pasión es la que te mantiene conectado al proyecto todo el tiempo Para responder las dos preguntas que hizo Angélica Entonces, la primera ¿Cómo identificar? ¿Cómo darle prioridad a esas líneas de negocios? En primer lugar, yo le digo mucho como a los emprendedores porque al emprendedor le gusta mucho diversificar y se va como para otras líneas y realmente lo que debe hacer un emprendedor es concentrarse en lo que sabe hacer y sobre lo que sabe hacer en ese concentrarse ahí ya puede empezar a diversificar en eso que ya conoce Entonces, en el café, listo yo ya tengo la experiencia que es un lugar donde se puede ver También puedo montar otro tipo de cosas que tengan que ver con el mismo café O sea, no desviarse de la línea ¿Cómo puedo identificar yo como cuál va siendo la mejor? La que sea más fácil de montar La que no me requiera absolutamente ninguna inversión porque si no me requiere inversión yo inmediatamente la puedo hacer no la tengo que pensar tanto Esas son como las más rápidas que podemos hacer para poder identificar como cuál línea de negocio vamos haciendo Y con respecto a la segunda pregunta que habla sobre las plataformas virtuales Las plataformas virtuales tienen una gran ventaja y es que se paga de contado Los grandes emprendedores en este momento muchos emprendedores tienen problemas porque no les pagan de contado sino que les pagan a 30 días a 60 días, a 90 días Aquí, pues, en el emprendimiento que tiene Angélica tienen una experiencia que lo más seguro es que todo sea de contado En los canales virtuales pues también todo va a ser de contado va a ser más rápido la inversión que va a hacer va a ser mucho menor que en otro tipo de cosas y por eso es bueno explorar ese tipo de cosas ¿A quién recomiendo yo como para explorar ese tipo de intereses que uno tiene? Con gente más que experta con gente gomosa porque la persona gomosa te sabe decir y gomoso es un término muy autóctono tal vez de Colombia y el gomoso es el que está pegado el que está encarretado todo el tiempo en hacer las cosas porque el que es gomoso siempre te va a dar una respuesta que va a satisfacer la pregunta que tú tienes